Bueno pues aquí estoy, hacía un huevito para la persona que ama, un cafecito, aquí ya posee la hueva, los reyes, aquí tengo la olla para hacer todo, aquí tenemos la leña, para comenzar aquí tenemos la leña, ese es el opote para pisar el fuego, lo tenemos todo aquí, estamos ya aquí, gracias de mi papá. Aquí lo tengo bien, un fuego, un saludo para toda la gente que me va a ver, cocina de coño, muchas gracias por el apoyo que me está dando ahorita, ya mañana, sobre la mañana, como a las 10 de la mañana, yo voy a trabajar a las 10 de la mañana, voy a participar con mi hija, que me da un chamba, ahí ya que, estoy trabajando allá pues, yo, yo paso trabajando allá, estoy trabajando acá no, así vamos a encargar las cosas, lo que paso de las cosas, si me toca, hasta allá, estoy, si me toca estar aquí, me toca aguantar las hojas, con mi papá, todo, aquí como me ven, tengo huevito de gallina, india, un cafecito tan rico que le voy a hacer, ya voy a cocinar tan rico, después, en el segundo video se los vamos a enseñar, en el aire se vieron, compárenme, me ponen el abrazo para toda la gente que me ama, del público, después, en el de con Jessica, hola, Jessica, me quedé como un hijo, yo le digo mamá, a con José también, como papá, ¿me entienden? en el de condenado, ahí estamos, con todo, en el punto, un buen abrazo, a todos, ¿no? ¿Quieren? Pues mira ese huevito, eh, ¿no? ¿No? ¿Qué bello? El cafecito, mira, es de, es muy famoso ese café, también, mi abuela, envía, hace café también, de palo, le echa pimienta y todo, entonces, voy para aquí la cocina, voy a quedar sin, usted le pide el agua, para hacer cafecito llano.